Bienvenidos a CETEROTIAS al instante, vamos a lo más destacado de la información hasta el momento. Más de 50 nuevos ingresos en el nivel de preescolar fueron otorgados mediante la sección 15 Hidalgo, en el marco de la basificación nacional que gestiona e impulsa el CENTE a través de su secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, informó el dirigente magisterial hidalguense, profesor Luis Enrique Morales Acosta. Las plazas, refirió, fueron entregadas por orden de prelación a quienes previamente aprobaron los exámenes para poder ingresar al sistema educativo. El líder de la sección 15 Hidalgo estableció que los recién ingresados al nivel preescolar gozan de todos los derechos y prestaciones que ofrece el CENTE tras más de 75 años de lucha y conquistas para ampliar los beneficios del mapa prestacional. En tanto, a ellos toca trabajar con convicción y vocación por la enseñanza de los pequeños hidalguenses, al tiempo de abonar a la unidad como fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fabián Rentería Barba, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.